Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Con permiso de la mesa, honorable Asamblea. A las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, segunda, les fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye la Medalla de Honor Armada de México, presentada por las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Marina del Senado de la República durante la 64ta legislatura. Esta iniciativa tiene por objeto crear un reconocimiento que será otorgado por el Senado de la República para premiar a las mujeres y hombres mexicanos que se hayan distinguido por sus méritos académicos, profesionales, cívicos, su relevancia social o cualquiera otra circunstancia que implique acciones o hechos sobresalientes durante la prestación de los servicios que ordinariamente o extraordinariamente le hacen encomendados. Además, en la iniciativa se mencionan las características que tendrá dicha medalla, así como el procedimiento que esta soberanía llevará a cabo a través de la Comisión de Marina para emitir la convocatoria pública para la postulación de candidaturas. Para la evaluación de esta propuesta, las comisiones dictaminadoras tomamos en consideración el prestigio y reconocimiento social del que ha gozado la Armada de México a lo largo de sus 200 años de trayectoria de servicio a la patria, mediante el empleo del Poder Naval de la Federación para la Defensa Exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Asimismo, quienes dictaminamos consideramos la relevancia de esta institución por sus loables labores de auxilio a la sociedad en situaciones de emergencia y de extrema necesidad, desempeñándose bajo los más altos valores de lealtad, heroísmo y solidaridad. Tal es el caso de la valiosa contribución que ha tenido la Armada en las diversas acciones encaminadas a brindar atención a la ciudadanía ante la actual emergencia sanitaria de la COVID-19. Es así que coincidimos con las y los proponentes en cuanto a la pertinencia de que en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Armada de México se entregue un reconocimiento especial a los elementos de esta institución, cuya relevancia para el orden constitucional y el mantenimiento de la paz y la seguridad de nuestro país, continúa vigente hoy más que nunca. Por todo lo anterior, se somete a consideración de este honorable pleno este dictamen en sentido positivo. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora.